Cuando una persona tenía atzarat, una persona le salían estas manchas y hay muchas razones por las cuales podían salir la mancha, la famosa, la shonarrá, pero hay varias otras cosas de mal comportamiento desde uno hacia el prójimo, por las cuales podían salir estas manchas. ¿Y qué tenía que hacer la persona apenas salía la mancha? Llama al Kohen. El Kohen, la familia de Aharon, la familia del que trajo el slogan de Ohef Shalom Berodef Shalom, que ama la paz, persigue la paz, tiene un amor por cada hermano del pueblo judío. Lo primero que hace es ir al Kohen. Interesante, el Kohen, dicen nuestros sabios, tenía que ver dos cosas. Uno, tenía que ver si efectivamente la mancha que tenía era una mancha por tzarat, por haber hecho una de estas cosas inapropiadas. Y segundo, tenía que estar seguro que la persona a la que le salió esta mancha no esté pasando por alguna, si viene una simjá, una alegría, digamos, está justo antes de un matrimonio y le salió un tzarat, va a tener que irse en exilio y se va a perder el matrimonio, justo antes de una alegría, un brindilá. Tiene que estar seguro que estaba como el schedule, el programa de él estaba limpio, estaba clear. ¿Qué tiene que ver? Sorry, pero si uno se situa con un doctor, si uno no te hace ahí los exámenes, revisa, ¿cuándo está de cumpleaños? Si uno no va dentro del programa, o tienes esto o no lo tienes, ¿qué pasa? Se explica nuestros sabios que es distinto. El Cohen no venía a hacer un diagnóstico, el Cohen venía a ayudarte. El Cohen venía a ayudarte a pasar por un proceso del cual tú ibas a crecer, ibas a aprender, ibas a hacer una introspección, ibas a aprender de ti mismo y de ahí ibas a cambiar totalmente como persona y ibas a curar el tzarat, no médicamente. El tzarat no era una enfermedad médica, es tan mal traducida como el lepra. El tzarat no era lepra, era algo que ayudaba a la persona a crecer y mejorar. Y por eso tienes que ir con el Cohen, con alguien que iba a ver a cada Yehudí como si valía oro, a cada Yehudí como si fuera el último Yehudí del mundo y iba a venir y te iba a decir con todo el amor del mundo, con las palabras del fondo del corazón y te iba a decir, querido te tengo que ayudar, porque estamos mal en esto, parece que hablaste mal de alguien o parece que tus midotes están más o menos, te estás preocupando, estás tratando mal las cosas del otro. Pero yo vine a ayudarte, me vine a retarte. Tal vez dentro de la ayuda viene un reto, pero es porque estoy acá porque te quiero. Y estoy acá para ayudarte, por eso tenía que ser un Cohen, no podía ser nadie más. El mejor doctor del mundo no te podía dar este diagnóstico, tenía que ser alguien que quería a la persona. Trab Ari Elavín, uno de los grandes de las últimas generaciones, traeció alrededor del 1970, 1969. Era un rabino con un amor, un cariño hacia cada Yehudí. Era alguien muy bajito en estatura, muy, muy bajito, pero en alma un gigante. Y un cariño hacia cada persona y una grandeza entorada, una cosa impresionante. Y cuentan que uno de sus mejores alumnos, de los más fuertes, de los más ejemplares, del que da las mejores respuestas, el que mejor se comportaba, el que era el ejemplo para todo el curso, en un punto subía, por la razón que sea, dejó completamente el judaísmo. Dejó todo, pero obviamente fue un golpe muy grande, a alguien que él era como el que estaba por dejar el siguiente, sí o no, él iba a continuar sus pasos. Y dejó el judaísmo. Y cuenta que Rabah Elavín un día está caminando por las calles de Yerushalayim, y caminando de lejos, ve llegando por la misma cuadra a su alumno. Se veía muy distinto, se notaba, de repente no se da cuenta, solo ve lo que el judaísmo ya está, pero lo dejó todo, lo dejó totalmente, él sabe que lo había dejado entero. Y cuando el alumno lo ve, el alumno quiere mucho a su Rafa, le tiene un cariño, le tiene un agradecimiento por todo lo que hizo tantos años, pero le da un poco de vergüenza tomarse con él. La verdad, le da vergüenza, le da un poco de 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 vergüenza, va a ser una conversión incómoda, entonces para ahorrársela, todavía siente que está a una distancia como larga suficiente, cruza la calle para otro lado, se hace el loco, todos hemos hecho eso alguna vez, ¿no? Ok, o justo el teléfono y pasa de largo viendo para abajo, ok, no había teléfono en esa época, entonces tiene que cruzar la calle, y el Raúl y el Abin salen corriendo detrás de él, ok, también nos ha pasado toda una de esas, oye, te diste vueltas, ¿sí? Sale corriendo, y lo pilla y le dice, ¡Ey! ¿Cómo has estado? Tanto tiempo, qué alegría verte. Le dice, oye, ¿es mi idea o cruzaste la calle a propósito porque me viste a mí? Eso le dice así, directo, ni un pelo en la lengua, tratando de evitar la conversión incómoda, ¿sí o no? Y le dice, sí, bueno, ya no te voy a mentir, o sea, le dice, te tengo mucho respeto, no te puedo mentir. Le dice, sí, la verdad es que prefería evitarlo, me da un poco de vergüenza, le dice, ¿vergüenza por qué? Entonces le tira lo primero, así que se le ocurrió lo más superficial en el fondo, le dice, no sé, estoy con la cabeza escubierta, estoy sin quipa. Y le dice, no sé, me da vergüenza que me da sin quipa. Así, para mantenerla sencilla, quería evitar una conversación incómoda. Y Rabari y Labim ve a su alumno y le dice, querido, ¿se te olvida que soy muy bajito? Le dice, no alcanzo a ver hasta tu quipa, solo alcanzo a ver hasta tu corazón, le dice, hasta ahí llegan mis ojos. La persona que yo conozco, el chadik que yo conozco, todavía está delante mío, le dice. Hasta ahí alcanzo a verte, alcanzo todavía a ver ese bondad que hay dentro tuyo, no tengas drama, ni alcanzo a verte la quipa. El corazón es lo que te veo. Increíble, de repente tenemos esta capacidad de ver a alguien por fuera, en el análisis express, una mala cara que me puso una vez, y este tipo está fichado for life, para siempre, out. Y perdemos a veces la capacidad de ver el corazón de la gente. What's going on inside? A pesar de repente de errores, de cosas malas que hacemos. ¿Qué hay en verdad en el corazón de la gente? A pesar de que seamos distintos, opinamos distintos, nos vemos distintos. Rabar el Abin, ni un alumno de él era cualquier cosa. Se pueden imaginar el impacto que tuvo esto entre su alumno, no estoy seguro de dónde terminó, pero sí sé que volvió a conectarse con sus raíces. Se volvió a ser coincidido, se coincidió a sí mismo un yehudi de nuevo. Por una vez, una frase cariño, su rabino de, oye, I don't care, yo a ti te quiero, te quiero a ti. Ahora mismo no estás parado exactamente. Yo veo la buena persona que hay en ti. Cuéntan una vez, que el Sfate Met, uno de los aves del pueblo judío, el nieto del Hidushé Arim, estudiaba en la Yeshiva de su abuelo. Suena increíble, pero yo me lo imagino en la práctica, no era tan increíble. Esto es como, todavía me acuerdo de tener pesadillas de que mis papás trabajaban en el colegio donde yo estudiaba. No era el alumno más responsable de niño, pero gracias a Dios nunca se dio, ¿sí o no? Gracias a Dios zafamos. Pero, en fin, entonces, el Sfate Met cuenta que un día estaba en la Yeshiva y él era el alumno capo, o sea, de verdad, de nuevo, terminó siendo el Sfate Met, o sea, obviamente era un alumno muy ejemplar, muy distinguido. Y cuenta que un día, él tiene un programa muy bien armado, se despertaba dos horas antes que el mundo entero, estudiaba dos horas completas, llegaba el primero a la sinagoga, se ponía el tefilín, estaba con el talit, estaba listo, para que cuando entre el segundo ya estaba en posición listo para rezar, era el primero, quería siempre estar listo cuando entre el segundo, él quería ser el primero por lejos, tenía soja bruta, estudiaban junto esas obras, llegaban juntos, era la teoría del primero y segundo y cuando entraba el tercero. Y un día, nuevamente, se despertan dos horas antes, van a estudiar y cuando quedan cinco minutos para ellos ir a Shajarit, el Sfate Met ve a su amigo, le dice, oye, estoy, estoy agotado, le dice, se están cayendo los ojos, si voy a hacer tefilá así, voy a estar hecho triza, le dice, mira, todavía nos quedan 15 minutos más, vamos a cortar acá, voy a dormir cinco minutos y llego a tefilar un rato más, voy a llegar a la hora como siempre. Entonces se va el Javruta, su pareja a estudio, se va a la sinagoga a prepararse y él apoya la cabeza y no duerme cinco minutos, sino que se quedó dormido por 15 minutos. Y entra a la sinagoga, va corriendo, dice, chuta, se me pasó la hora y va corriendo, va corriendo, o 15 o 20 minutos, un poquito tarde y cuando entra, el Hassan, el que hace la tefilá, ya había partido la primera verajá. Eso en Chile es como llegar temprano, no solo llegar temprano, acá eres el crack de la tefilá, si entra en esa parte, ok, pero para él la tarde, ok, y llega corriendo a la tefilá y ok, entra, chuta, ok, rápido se pone la tefilita, la va a ponerse al día, empieza a hacer la tefilá, le gusta hacer con calma, le va a tocar acelerar, no se va a poder concentrar tanto en cada verajá como le gusta, en fin, termina y está saliendo la sinagoga y ahí lo para el abuelo, el judo Shearim y le dice, eh, venga para acá y le dice, con cariño pero con firmeza, dice, tú entiendes que eres el nieto del rollo shiva, le dice, tú entiendes que todos tus amigos te ven a ti hacia arriba, tú entiendes que tienes que ser un ejemplo, ¿cómo puede ser que hayas estado flojeando, tienes la noche entera para dormir, que hayas estado flojeando, que has llegado tarde a la tefilá, el próximo día vas a ver el impacto de tener, ¿cuánta gente va a llegar tarde? porque tú llegaste tarde y le empieza a decir, mi papá siempre dice, las camas traen anillud, dice, las camas traen pobreza, dicho marroquí, dice, no puede ser, ¿cómo vas a dormir tanto? no puede ser y le empieza a dar y le empieza de nuevo con cariño, pero fuerte y el jabruta está pasando y ve que el rollo shiva está retando al nieto, dice, pero el rollo shiva no tiene la foto entera, dice, no sabe, no sabe que es un nieto todas las noches, no es que durmió hasta ahora, y no fue una excepción de hoy, todas las noches se despierta durante, el niño no va a dormir nada y ahora, justo hoy, quería dormir cinco minutos, se quedó dormido, durmió 15, 20 minutos, se le pasó, pero no es porque es un flojo, no es porque es un dormilón, al revés, es la persona más así, ágil, el primero en llegar a la tefilá, así que, dice, yo voy a ir a defender a mi jabruta, entonces acerca a defender al jabruta, con mucho respeto, el rollo shiva, y se acerca y va a decir una palabra, y el sfatemet agarra a su jabruta y le pone una cara de no digas ni una palabra, nada, silencio, no entiende muy bien, entiende el mensaje, pero no entiende por qué, y se queda al lado de él, escuchando todo el reproche que le da a la abuela a su nieto, terminan de subirlo y bajarlo, y salen de la sinagoga, y el jabruta le dice, no entiendo nada de lo que ha que pasar, ¿por qué no le dijiste? Que tú no eres un flojo, que no es que dormiste hasta ahora, que en verdad tú toda la mañana te despiertas dos horas antes, y le dice el sfatemet a su jabruta, lo que pasa es que tú no entiendes, cada vez que mi abuelo me reta, me reta con tanto cariño, tan del fondo del corazón, él no me está retando, él me está dando un shiur de Torah, él me está dando musar y lecciones para todo el resto de mi vida, me da lo mismo si técnicamente, si me dormí, no me dormí, si dormí toda la noche, me levanté a estudiar, tengo la oportunidad de que con ese cariño me enseñe lecciones para la vida, porque igual si no me quedo dormido, quiero escuchar la importancia de ser una persona, una persona ejemplar, quiero escuchar la importancia de tratar de ser el primero en llegar, no me importa si pasó o no pasó, no me está retando, él no me está tirando para abajo, él me está agarrando, me está levantando para arriba, por tanto cada palabra que me dice quiero escucharla. Muchas veces en la vida nos pasa que nos toca estar hoy en día en la situación, en la posición del Cohen, la posición de que vemos por alguien que necesita de repente que le den un consejo, una lección, un reproche un poco más firme, en hebreo se llama tojajá, y la tojajá no es un derecho, la tojajá es un privilegio, y es un privilegio que una persona adquiere cuando quieres con todo tu corazón a la otra persona. Si sientes que en verdad no lo quieres tanto, si sientes que en verdad se lo vas a decir porque es lo correcto, pero no estoy ni ahí con lo que le va a pasar después. Mejor no decir nada. Tuve el mérito de crecer cerca de mi abuelo, que también me reprochaba muy seguido, y tenía un afán por reprocharnos sobre todo la tojajá más grande era por comer sano y por pronunciar bien las letras de la Torah. Eran sus dos grandes misiones de vida, corregir estas dos cosas en el mundo. Y tú lo escuchabas a él, me acuerdo hasta la fecha cuando nació mi hija, y se acerca a agradecerle a la enfermera, las pobrecitas ni siquiera habían comido algo, simplemente la nada, le dice, no deben comer chocolate, no deben comer azúcar blanca, no hay que echarle sal a la comida, le empiezan una... Y yo oía las caras, decía, oye, lo van a matar, ¿sí o no? O sea, lo van a mandar, y después la veía así con una cara, una alegría, escuchando esto como, wow, porque venía muy del fondo del corazón. Y muchas veces nos toca estar al revés, nos toca estar parado al lado de alguien que lo ve, evidentemente no se está cuidando, no tengo idea de quién es, no me importa mucho, pero te voy a decir, oye, ¿no crees que le está echando mucha sal a la comida? Y ten con una cara, ¿qué te pasa? None of your business. ¿Qué te está metiendo en mi vida privada? Y la razón por la que tenemos estos contrastes es la pregunta es, ¿en verdad me importa esta persona? ¿En verdad viene el fondo del corazón? Porque si viene el fondo del corazón no puede decir lo que sea. Si no me importa tanto lo que pase con la persona, mejor guardármelo para mí. Y es por eso, y con esto cierro, una de las grandes dudas que tuve por muchos años. Tengo el pasuk, si no me equivoco, lo traje acá. Dicen para el chat que Jacob estaba caminando. Yo cuando escuché esto me llamó la atención nomás. Yo creo que cualquiera que le esté su kim. Jacob está caminando y se encuentra con un grupo de trabajadores, unos pastores. Dice que los ve y están como sentaditos, relaxing. Había una razón por la que estaban relaxing. Jacob no sabía. Jacob simplemente ve horario laboral a unos trabajadores sentados y se les acerca, le dice a los trabajadores, en Oda Yom Gadol todavía el día es largo, falta mucho tiempo del día. Lo Ete Asepa Migné le dice, no es todavía tiempo de juntar el ganado y relax y chill. A trabajar es temprano, arriba, arriba. Y los pastores lo ven y le dicen, ah, ok, es que déjame explicarte, lo que pasa es que el pozo está tapado, estamos esperando que llegue junto. Había toda una razón de por qué no lo estaban haciendo. Pero yo me imagino esto hoy en Chile, estar caminando por San Hatton y encontrarme a siete tipos así sentados afuera en la placita como relaxing en el lunch break. Gente, ¿para qué empresa trabajan? ¿Ustedes no creen que es un poco temprano para el break de almuerzo? Yo creo que todavía podrían trabajar un rato más, ¿no? O sea, suban imposible que salga de ahí con todos mis huesos enteros. No hay forma que salga de esa con todos mis huesos enteros. ¿Cómo pasa algo así? Pregunta el Rav de Ponovic. Rav de Ponovic, ¿cómo sales vivo Yacob de eso? Y él salió muerto de eso. Dice, el secreto está dos suquimantes donde Yacob les dice ¡Ey! ¡Ajai! Hermanos míos les dicen les quiero dar un consejo me lleva me acuerdo de mi abuelo enfermeras vengan acá les quiero dar una lección de vida pero es porque because I care about you y cuando a ti te preocupa una persona la persona lo ve en tu corazón y sabe que es porque te quiere puede ser que no te escuche puede ser que no lo haga inmediatamente pero o va a ser bien o va a quedar neutro más no le va a ser Si Hasbecharon nos sentimos ese cariño por la persona es un privilegio que no hemos adquirido es mejor no decir nada porque probablemente sea contraproducente que tengamos el mérito de todos tener esa posibilidad en la vida de distintas personas tomar la posición del Cohen tener la capacidad en verdad de ver el corazón de la gente y cuando le hablemos le hablemos de corazón a corazón y con eso siempre somos una buena influencia y podamos hacer un buen impacto en las personas que hablamos muchas gracias y Shabbat Shalom a todas